Que de mi te has olvidado Que ahora soy parte del pasado Aunque me hayas lastimado Yo nunca te he reprochado Que ya no me quieres ver Sin tener razón de ser Aunque no quieras volver Yo no te reprocharé Porque el culpable soy yo A que el culpable soy yo Por haberme enamorado De ti sin condición A que el culpable soy yo A que el culpable soy yo Por haberme enamorado De quien yo se enamoro Sé que lo tengo merecido Por haberme entregado así contigo Por haberme permitido Que fueras como el aire que me inspiró Porque tú sabes que Te di todo lo que tengo Dentro de este corazón Que se encuentra caído Y sufriendo por tu amor Que voy a hacer con lo que siento En estas noches de frío Por más que quiera no te olvido Porque el culpable soy yo A que el culpable soy yo Por haberme enamorado De ti sin condición A que el culpable soy yo A que el culpable soy yo Por haberme enamorado De quien yo se enamoro Mira como has pagado esta devoción Todas las caricias y el amor que te di yo Sé que la recuerdas No puedes decir que no Dime quién te trata Con tanta dedicación Y aunque tú lo niegues Y me trates mal Sabes que me encontrarás Quien acepte la culpa Por haberte dado tanto amor Amor Tanto amor Y por eso el culpable soy yo Porque el culpable soy yo A que el culpable soy yo Por haberme enamorado De ti sin condición A que el culpable soy yo A que el culpable soy yo Por haberme enamorado De quien yo se enamoro Que de mí te has olvidado Que ahora soy parte del pasado Aunque me hayas lastimado Yo nunca te he reprochado Que ya no me quieres ver Sin tener razón de ser Aunque no quieras volver Yo no te reprocharé No me quieres ver Gracias por ver el video.